Desde el Grupo Territorial Atlántico Magdalena hemos decidido lanzar una iniciativa de participación comunitaria desde la Comunicación para el Cambio y Desarrollo Social, llamado Colectivo Juvenil de Comunicaciones para la Paja y la Reconciliación. Este colectivo está enfocado o está dirigido a jóvenes de 14 a 21 años, población sujeto a atención de la ARN, pero también a población en general, para que sea un espacio de diálogo y de reconciliación y de mirada y de memoria, de contar además todas las versiones del tema del conflicto armado, desde el lado de las víctimas, desde el lado de los firmantes de paz, desde el lado de las comunidades de acogidas. Y es importante resaltarlo porque el municipio de Malambo fue uno de los municipios también de acogida del tema del conflicto armado y justamente tenemos a una chica que se inscribió, que se interesó en nuestro colectivo, que vive en el barrio El Concor y que le dijo sí a este proyecto de comunicación. El cual impacta altamente y significativamente, no solamente a ellas, sino también a sus familias y a su entorno. Y este colectivo, específicamente el colectivo de paz y reconciliación, está enfocado para el tema de la prevención al uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes, prevención al reclutamiento, paz, reconciliación, memoria, sentido de pertenencia, liderazgo juvenil y apropiación del territorio. Todos estos factores nos van a llevar a tener unos jóvenes comprometidos para la paz, para la reconciliación y que podamos ser multiplicadores de este mensaje.